... Saludos amigos, Rey Peña les acompaña para un boletín especial de NTN, su noticiero Telenor. Hoy el equipo del doctor Leonel Fernández ofrece una rueda de prensa en la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana. Para ver cómo está el ambiente conectamos inmediatamente con Joanny Paulino. Adelante Joanny. Gracias por mantener la sintonía. Continuamos y esta vez desde la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Está previsto que a las 4 de la tarde el bloque del expresidente Leonel Fernández se pronuncie en torno a la situación que vive esta organización política. En este momento precisamente me encuentro con dos altos dirigentes del PLD en la provincia de Duarte. Hablamos del precandidato a senador Andrés Acosta y el precandidato a la alcaldía de San Francisco de Macorís. Hablamos del maestro Juan José Rosario. La situación interna del PLD, Andrés Acosta, vemos que hace apenas unas horas, se significó algo fuera de control con el dirigente Johnny Ventura. Sigue militarizado el Congreso. Una serie de situaciones que se han generado en las últimas semanas. ¿Qué decir? En este momento la dirección del Partido de la Liberación Dominicana, encabezada por Leonel Fernández, pues se apresta a una rueda de prensa para responder las declaraciones que parte de los miembros del comité político dieron en el día de ayer. Realmente la situación está tranquila. Nosotros estamos tranquilos, los dirigentes del equipo de Leonel Fernández, porque estamos totalmente convencidos de que realmente en este momento no procede una modificación a la Constitución de la República para beneficiar a una sola persona. Nosotros apelamos a la sensatez de los demás dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana para que por el bien de la democracia mantengan tranquila su inquietud de modificar la Constitución. Porque sería algo terrible, un golpe duro a la democracia de la República Dominicana, porque todo el mundo conoce que el presidente Danilo Medina está impedido de participar en las elecciones por la Constitución. Y todo el mundo conoce que se firmó un pacto de caballero en el seno del comité político, firmado, rubricado por todos los miembros del comité político, y querer desconocer esa situación ahora. Sería un acto hasta de irresponsabilidad de los miembros del comité político, es decir, que nosotros estamos esperanzados en que no se someta la modificación a la Constitución para beneficiar a una sola persona, porque el 75% del pueblo dominicano está opuesto a esta modificación y sería un palo acechado a la democracia de la República Dominicana. Juan José Rosario, ¿estaríamos frente a una inminente división del PLD? ¿Su opinión en torno a esta situación? Esperamos que no. Esperamos que la sensatez prime en los actores principales. Leónel Fernández tiene la razón, tiene la verdad, y realmente Leónel y todo este equipo se está operando de la manera correcta. Hemos visto acciones sin precedentes en la República Dominicana. El Congreso es un lugar plural, es un lugar donde ocurren las manifestaciones de toda la población. Sin embargo, hemos visto las acciones que se han desarrollado en contra del interés general del país, en este caso, de que no sea tocada la Constitución de la República. De manera que nosotros lamentamos las situaciones que se están dando, pero esperamos que la verdad replandezca. Y decía don Juan que nunca es más oscura la noche cuando va a amanecer. Hoy, en esa rueda de prensa, esperamos la declaración del compañero Leónel y nosotros respaldamos todo lo que sea la posición del compañero Leónel Fernández y de su equipo. Juan José Rosario, ¿qué opinión le merece? Ayer el Comité Político del PLD, largo 22 miembros, establecieron también su posición en torno y dieron un consejo muy fuerte a Leónel Fernández. ¿Qué opinión merece? Es una demostración de que hay temor. Hay temor. Realmente no es el Comité Político. El Comité Político es el que preside Leónel. Es una parte de la membresía del Comité Político que manifestaron esa posición. Pero esperemos las ruedas de prensa para esperar lo que va a decir el compañero Leónel Fernández esta tarde. Como dirigente del PLD, la salida a este impasse, ¿cuál sería? Puesto que estamos ante un inminente enfrentamiento entre dirigentes, los principales dirigentes del PLD. Bueno, nosotros hemos buscado que se mantenga la sensatez en el PLD. Ahora, el hecho de que un sector del Partido de la Liberación Dominicana esté solicitando que un acuerdo que fue pactado, que fue firmado bajo el juramento y la disciplina que nos inculcó Juan Bosch, y que ese sector también esté solicitando que la Constitución de la República no sea sometida a otra reforma constitucional para que un presidente, para que un equipo que está enquistado en el gobierno no pueda quedarse. Porque la Constitución de la República es un pacto social de los países y eso somete al límite del poder. Así como da derechos, pero también te da límite, sobre todo a las autoridades. Entonces, nosotros lo que decimos es que a estos compañeros que vuelvan otra vez por el sendero de la comprensión, por el sendero de la disciplina que fuimos formados por el profesor Juan Bosch, y que se dejen entonces de estar representando a una parte importante también del partido, pero que son la menor, porque es un grupo que hay detrás del presidente de la República que se quiere reelegir en sus cargos. Y está sometiendo entonces al PLD a una crisis que nosotros de verdad que nunca pensamos que el PLD, aquel PLD de Juan Bosch, podía estar viviendo esta situación hoy día. Muchísimas gracias. Ahí escucharon las declaraciones de altos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Será en apenas un momento, 4 de la tarde, que está pautada la rueda de prensa del bloque de Leonel Fernández. Mientras tanto, nosotros permanecemos en la casa nacional de esta organización política, llevándole a ustedes todas las incidencias, siguiendo paso a paso las principales informaciones en el ámbito político. Gracias a Telenor y a Telenor.com.deo. Regreso con ustedes a los estudios. Bueno, gracias a Joan y Paulino, que se encuentran en la casa nacional del Partido de la Liberación Dominicana. En breves instantes tendremos la rueda de prensa que ofrece el equipo del doctor Leonel Fernández, al que en el día de ayer, Reinaldo Pérez Pérez y una parte importante del comité político, de esa organización política, prácticamente le taparon la boca a Leonel. Vamos a ver las respuestas que tienen esta tarde en una rueda de prensa que estaremos ofreciendo directamente desde la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana. Usted mantenga su sintonía.